Jimmy Giraldo Paucar, el coordinador del SAAANI. Buenos días, hoy día se ha organizado un recorrido por la sensibilización por las personas con discapacidad. Sí, efectivamente, estamos celebrando el día 16 de octubre, el Día de las Personas con Discapacidad, pero a nivel pedagógico nosotros celebramos la Semana de Educación Inclusiva. Conjuntamente nosotros como equipo SAAANI atendemos a los colegios regulares, le llamamos nosotros así, con la atención de especialistas a los profesores que atienden a chicos con discapacidad, que nosotros le llamamos niños con necesidades ejecutivas especiales. Y mañana, por el Día de las Personas con Discapacidad, ¿qué actividades se tienen programadas? Bueno, empezamos este domingo pasado, el 12, estuvimos en el desfile, hemos aperturado con la semana, el día lunes hemos tenido la ambientación a nivel del CEBE, de todo lo referente a lo que es el Día de las Personas con Discapacidad, también como la Semana de Educación Inclusiva. El día de hoy estamos saliendo a la marcha de sensibilización por las calles de la localidad de Chancay, haciendo saber un poco del Día de las Personas con Discapacidad y de la Semana de Educación Inclusiva. El día de mañana tenemos, conjuntamente con OMAPEP, hay una campaña médica en las instalaciones del CEBE, desde las 8 hasta las 12, después está programado una misa, también un poco dando a conocer el trabajo del aula multisensorial que acabamos de implementar, y también con una misa, y el día viernes tenemos una celebración con, celebrando los chicos, el Día de Talento le hemos llamado así. Ya, y algún mensaje que pueda brindar para las personas con discapacidad y la población que la está escuchando. Bueno, primeramente creo que lo que ellos mismos dicen, que en realidad no se les tome con asistencialismo, sino que se les dé la oportunidad para que ellos puedan demostrar sus capacidades, sus habilidades y destrezas que ellos tienen. Porque muy bien el eslogan dice, a nivel educativo decimos, sumemos capacidades, y a nivel de lo que es personas con discapacidad, dice, no, discapacidad no es sinónimo de incapacidad.